¿Qué es la actualización de la motocicleta? El periodista Kelly Orantes, quien nos tiene información con los bomberos municipales de lo que ocurrió en este sector de la zona 13 de la ciudad de Guatemala. Adelante Kelly, muy buenos días, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Iniciando estaba el sábado cuando ocurre un accidente de tránsito en la zona 13 capitalina. Se trataba de dos motociclistas quienes se estrellaron contra una estructura en la zona 13 capitalina. Justamente bomberos municipales atienden esta emergencia. Y a mi lado se encuentra el vocero de la institución, Carlos Hernández, para que nos amplíe detalles sobre la atención que se le da a estas dos personas. Efectivamente, pasado la medianoche, varios conductores que pasaron debajo del desnivel, luego de retornar de algún centro de recreación o de convivencia, observaron cuando dos personas que iban a bordo de una motocicleta impactaran contra un muro que está en la desviación, buscando hacia el trébol. Esto sucedió en el Boulevard de Liberación y Séptima Avenida de la zona 13. Cuando llegaron los bomberos municipales, localizan a las dos personas distanciadas por varios metros. Una de ellas todavía se le encontraron signos vitales, se le estabilizó en el lugar y posteriormente fue llevado en estado crítico al hospital Roosevelt. En el lugar, lamentablemente, muere un joven entre la edad de 25 y 28 años. Él recibió el golpe en el cráneo y esto le provocó que muriera instantáneamente. ¿Bocero se tiene identificadas estas dos personas o no se estableció la identidad? Hasta el momento, pues en lo que estuvimos ahí, no se pudo identificar a la persona. Nadie llegó a tratar de brindar una información respecto al fallecido o al herido. La motocicleta quedó a pocos metros donde se encuentra el muro donde impactaron y también del cuerpo fallecido. Las autoridades de la Policía Nacional Civil resguardaron la escena y pues trataron de avisar al Ministerio Público. Por último, Carlos, importante hacerle recomendaciones a las personas que se conducen pues en horas de la madrugada o en cualquier momento sobre las calles principales de la ciudad. Recuerden que pues es fin de mes y muchos pues salen a divertirse o visitar algunos centros. Efectivamente, este sábado es muy propenso para que las personas en la tarde o en noche salgan a realizar algún festejo, a algún lugar también a beber bebidas alcohólicas. Y esto pues bomberos municipales siempre recalcamos de que no conduzcan bajo efectos de licor, no conduzcan a excesiva velocidad. Si va a salir a algún lugar a festejar, designar a una persona responsable que no vaya a consumir licor y que conduzca de una manera responsable. Evitar accidentes debido a que hoy fin de mes muchas personas acuden a centros nocturnos por la noche y pues estos son los resultados que se dan a conocer durante la madrugada. Muchas gracias, Carlos Hernández, vocero de Bomberos Municipales. Eso es parte entonces de los detalles que nosotros podemos compartir con respecto a este accidente de tránsito. Cabe la pena destacar que únicamente quedaron los restos de la motocicleta en este lugar, en la zona 13, completamente destruida al momento. Se desconoce si estos dos motociclistas se conducían bajo efectos de licor o por el exceso de velocidad, pues ellos perdieron el control y se estrellaron contra este muro. Así mismo, pues no se logró identificar si la persona que falleció era el piloto o el acompañante de este vehículo de dos ruedas. Es parte de la información entonces que podemos compartir a esta hora de la mañana en Cámara Santos Lainez. Regreso al estudio principal. Muy bien, muchas gracias mi estimada Kelly. Y te agradecemos por la información lamentable, pues ahora serán las autoridades del Ministerio Público quien le den seguimiento a qué fue lo que realmente ocurrió en esta área del país, si realmente, como bien indicaban ustedes en este caso Kelly Orantes, si realmente tuvo que ver en este caso la ingesta de alcohol, la excesiva velocidad, el descontrol, o qué fue lo que pasó y qué ocurrió. Bueno, hay una persona que está grave en el hospital y esta persona que está fallecida. Importante el tema del casco, sin embargo aquí del fuerte impacto porque colisionaron con un muro, una persona resultó fallecida, salen expulsadas de la moto y una de estas personas murió. Aún se desconoce si fue el conductor de la moto o bien fue el acompañante, pero acá quedan las partes de la motocicleta esparcidas y pues uno de los cascos que también se puede observar y el tránsito que se registró en horas de la madrugada porque esto ocurrió finalizando la noche y pues iniciando la madrugada. Así que este es el informe, será el MP, la policía, que continúen con la investigación. Vamos con más, tenemos más noticias que están ocurriendo en estos momentos, que están ocurriendo en estos momentos. Vamos con más.